Cambiamos de tema a menos de una semana de la absolución de los 13 acusados del secuestro y la explotación sexual de Marita Averón. Su mamá, Susana Trimarco, concurrió a Casa de Gobierno allí y fue recibida por la Presidenta de la Nación. Ustedes me llenan de fuerza y le agradezco de cuánto año de mi vida que me vienen acompañando. Quiero transmitirles a todos que Cristina, nuestra querida Presidenta, nos dio todo el apoyo es vergonzoso por lo que ha pasado y bueno, nosotros le dijimos que vamos a pedir el juicio político. Lo que mañana van a leer los jueces, por supuesto, es lo que ellos van a leer, es la destrucción de las pruebas. ¿No es cierto? Yo no voy a escuchar ni me interesa lo que ellos digan. Yo voy a seguir peleando por mi hija porque estoy segurísima. ¿Por qué si no había pruebas en la causa la elevaron a juicio? ¿Me pueden explicar eso? ¿Por qué el fiscal de Estado pidió 25 años las penas mínimas 16 y nosotros 25 y ellos pidieron 0? No podemos permitir que la justicia siga siendo injusticia. ¡Gracias! ¡Gracias!